¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vean que estamos en un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Spider-Man y Venom Separation Anxiety, o separación de ansiedad, o ansiedad de separación, por lo dicho. Está bastante jodido, cada vez se vuelve más jodido, más complicado, pero bueno, y tarda en una banda en darte un puto power, pero bueno, vamos con tres niveles, es más cortito porque, como dije antes, van a ser siempre tres niveles, sea largo, corto, lo que sea, van a ser tres niveles. Les dejo en la descripción el canal de mi hermano, que me estuvo acompañando y me va a acompañar toda esta serie, para creen que hay un apoyo amor a sus canales y sus vídeos, así que nada, disfruten de este vídeo. ¿Qué pasa nada? ¿Y si? ¿Quién es, boludo? ¿Por qué sabes super? No, tengo ni idea. Parece... Ah, no me has visto, agarre. No, espera, ¿solo, boludo? No, se le trae. Como alguien, boludo. A vida, abajo, abajo, vida. Te lo temo, está en la vida, boludo. Lo viste. El tema es que si no cae de un chabón, dura toda la partida, si no, desaparece. Pero te lo pega de un chabón, desaparece. ¿Ya están en el piso? No Power Hit, ¿qué es esa mierda? Me piensan que se para abajo, boludo Bueno Ah, listo, mierda, boludo Uh, boludo, son los robores de tu bonilla No me jodas No me jodas Son los robores de tu bonilla, amigo Amigo Power ¡Recién un Power! Atá las bolillas, atá las bolillas Pero aquí no entiendo por qué tan tan de Power No entiendo por qué tan de Power Ahora se toma, boludo Ahí está Tú sabes que el Battletoads va a estar jodidísimo, ¿sabes qué hace, no? El Battletoads con las serpientes de mierda, ¡no! El parkour feo de a dos es complicadisimo. Si. Bueno. Es joder, pero yo he hecho un poquito, tengo mucha gente. Toma la foto. Mira, rapago que es especial, boludo. Es especial. Un poco golpeo el piso o no se que. Pero con cual, boludo. Con cual me he golpeado, me he golpeado. No, no, no. Cuando le parpadea la vida. Gracias, ¿no? Hijo de puta, le agarran toda la vida a vos, boludo. Gracias. Esa es buena amiga, que asa. Mira, mira como muere el petio, boludo. Está rascándolo en el... El link, jefe, jefe, jefe. Ah, le sirve un carajo, ¿no? Bueno. Es increíble, boludo. Sí, pero pone... Osoma una pija con los... Nos copia, boludo. Es una verga, boludo. Amigo. Hay que matar al chabón esto, para pegarle mejor. Me va a mostrar ese pito, boludo. Concha de mal. ¡Eh! ¡Ah, boludo! Yo no le pego y decí, ¿qué onda, boludo? No. No, 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 no. ¿Te aprendiste? No tenés más vida. Es hiqueo, boludo. Bueno, si va avanzando, que usamos para jugar. Ah, mira, vos no apareces, boludo. Mirá, no apareces, boludo, qué rasco, boludo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dos? ¿Dos tardan? ¿Qué son especiales? No sé. Espera, me cago en la puta. No, ni continúa nada, boludo. Las mías, la verdad es... No hay jugo. Ah, sí, no hay jugo. Ah, sí, no hay jugo. ¿Ese no era Devilman? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era el Devilman? ¿Qué es el Devilman? Es rojo, que no ve, boludo. Derdevil. ¡Ese, mierda! Ah, no, creo. Y tiene el muchacho, boludo. El bastón. Está con Spiderman, aparte. Ah, son dos mundos distintos, boludo. No, boludo, yo vi un video del animado que estaba Spiderman, con Spiderman, boludo. El abogado, perdón. El abogado, perdón. El abogado, el abogado. El abogado ciego. Ah, ya. Vamos a sacar la lengüita ahora. Una mierda, Tomás. O sea, rompe una poronga y encima te cagan todos los golpes. Lo que puede hacer es lanzarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando lo agarras, lo tiras. Tiras para atrás, lo tiras. Bueno, es el mismo que lo pegás. No, yo lo sigo pegando, boludo. Ah, bueno, Spiderman lo puedo hacer. Ah, te peino esa mierda, eh. ¡XD! Ven, ven, ven. Ya me mataron. ¡Ole! Es un pete que se ve lo que vas a hacer. Es el primer juego que yo creo que no tiene cuando tiene un buen. ¡Nene! ¡Nene! ¡El cale, nene! ¡El cale! ¡Pobre puto! es una chota con los picos con los picos, un farol que sale del medio de la nada quien fue el genio que creó los mapas o sea no es por nada los faroles y otros están re PNG están PNG están medio cogidos siempre lo vemos enemigos no cambia nada mío, mío rance el juego la verdad pido knack knack, como si fuera un cómic jefe, jefe, jefe ¿Domina? fuck no le pega fuerte y sacó casi a meter la vida ahora está animada, boludo es fácil, jefe, boludo oh, me sacó también, boludo así que nada gente espero que les haya gustado este video denle like, suscribanse, comenten síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción compártanme el video así que hacemos más no se olviden darle click en la campanita se notifica cada vez que subo un video si no necesitas notificar subo un video todos los días a las 9 pm o la argentina y hago directos lunes, mercados y viernes a las 5 pm o la argentina en Twitch, YouTube y estamos viendo sin TikTok porque consume muchas PC no sé, estamos viendo pero bueno también puedes hacer TikTok y aquí no sé por lo hecha de video ya esta tarjeta con el capítulo anterior y el capítulo siguiente de Spiderman and Venom separation anxiety abajo en la descripción está lista la producción con todos los capítulos de esta serie tengo un código de creador en Epic Games si compran un juego en Epic o una skin baile, pasa traya, lo que sea en Fortnite, Rocket League o cualquier juego que esté en Epic Games y se puede utilizar el código de creador se puede utilizar el mío que es Martin Cube y todo junto y con mayúsculas si no saben cómo se escribe acá abajo y en la descripción les aparecerá si compran algo con mi código de creador mandame por tu captura por alguna red social de lo que comprearon y cruzaron el código de creador para ponerlo al final del video y agradecerles como es debido también hay dos formas más de apoyar el canal una es el miembro del canal al lado del botón suscribirse hasta el botón unirse con todos los niveles y todos sus beneficios y la otra con el botón gracias es un comentario con donación y el botón tiene forma de corazón vos mandas uno y yo le haré me gusta le haré corazón lo responderé lo fijaré en los comentarios y lo poné en siete capítulos de esta serie y nada más que decirle gente un saludo los quiero un montón cuídense y bye chao Gracias por ver el video.